Guitarrera ¿Dónde están tus cielitos de sangre? ¿Dónde están tus guidaras de amor? ¿Dónde está la canción que cantabas en los tiempos del restaurador? Tú también te llamabas Camila como aquella que amó hasta morir bajo el sauce de tantos lugares tu guitarra volcó su gemil en los patios que a vuelcas minero y que no te olvidaron jamás te escuchaban llorando los hombres Guitarrera de San Nicolás porque tú les cantabas de amores en las noches del restaurador y también al oír tu guitarra las porteñas lloraban de amor un jazmín floreció en tus cabellos y al cantar tu postrera canción de rodillas cayó la mazorca lejo y tiño sangró el corazón ¡A qué triste quedó la parroquia! ¿Dónde nunca volviste a cantar? Todo el mundo lloraba en los patios y el jazmín se empezó a marchitar cintas rojas y flores de sangre para que no te olvides jamás coloqué en tu guitarra dormida guitarrera de San Nicolás